Con tiempo bueno, frío, fresco, a ligeramente templado. Es decir, un sistema de alta presión se ubica sobre el territorio nacional, dando lugar a un tiempo agradable otoñal. Pero vamos rápidamente a analizar cuál es la situación actual sobre nuestro país. Las temperaturas en el norte se mantienen en los 22-23 grados de máxima, 10 grados la temperatura promedio mínima, con cielos algo nubosos a nubosos. Un comienzo de semana, como decía Valentina, muy agradable. 20 grados aquí en el sur la temperatura máxima y 7 grados el promedio de la mínima. No descarto la ocurrencia de algunas heladas agrometeorológicas en la región sur-sureste del país y en la región central. ¿Cómo continuará el tiempo? ¿Cuáles son las perspectivas para las próximas 72 horas sobre nuestro país? Mañana, martes, tiempo bueno tanto en el norte como en el sur. ¿Nubosidad variable? Sí. Las temperaturas otoñales, como les decía, fíjense que en el norte promedian los 22 grados, aquí en el sur del país 19 grados la máxima, y las mínimas 8-7 grados promedialmente. Muy frío en la madrugada y vamos a tener nieblas. Y el día miércoles continúan las condiciones de un tiempo fresco, relativamente templado en la región norte, y con nubosidad variable. Las temperaturas mínimas permanecen muy bajas. Y el día jueves nubosidad variable, cielos nubosos a cubiertos, y las temperaturas permanecen, Valentina, bien otoñales agradables. Dentro de lo esperado. Y buen tiempo para la zafra de soja.